Nuevo comienzo, una iglesia metodista unida, bienvenidos. 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 ¿Quién eres paz a mi ser? Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Dios, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy. Tú eres mi todo, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy. Dios, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy. Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Amén, Señor, tú eres mi todo. Amén. Amén, Señor, tú eres nuestro todo. Dios, nuestro Señor. Nuestro Dios como nuestro Padre, el Padre amoroso, el Padre, el Padre que nos cuida, el Padre que no nos abandona, el Padre que nos ama con amor eterno. Así que yo quiero invitarles que nos presentemos delante de Dios en corazón, dándole gracias a Dios por su bendición, dándole gracias a Dios por su cuidado, dándole gracias a Dios también por nuestros padres biológicos. Darles gracias a Dios por lo que ellos son, lo que ellos han sido y cualquier imagen que nosotros tengamos de nuestros padres, que Dios fortalezca y que Dios sane también nuestras vidas. Y les invito a Dios y les invito a que nos presentemos delante de Dios en oración. Amén. Oremos. Dios, doy las gracias en este día por tus bondades, tus cuidados, tus misericordias. Gracias porque eres el Padre eterno, el Padre amoroso, el Padre que nos ama con amor eterno, Dios mío. Gracias porque nos abrazas. Gracias porque nos consientes. Gracias porque nos guías. Gracias porque te sientas con nosotros, Dios mío, para nutrirnos, para pasar tiempo con nosotros, Dios mío, para jugar con nosotros, Señor, compartir ese tiempo maravilloso, Dios mío. Gracias porque has estado presente en todos los eventos que nosotros hemos celebrado, Dios mío, en nuestras escuelas, en nuestros tiempos de recreación, donde hemos querido quizás ver un Padre biológico celebrando con nosotros, pero no lo vimos, Dios. Pero tú sí estuviste ahí presente, Dios, abrazándonos, cuidándonos, proveyéndonos, Dios mío, no solamente del pan diario, pero también, Dios, ese pan espiritual, ese pan emocional, Dios mío, con el cual nos levantas y nos fortalece. Gracias, Padre, gracias, Padre amado, por no solamente amarnos, sino haber enviado a tu Hijo Jesús para tenernos juntamente contigo y que nosotros podamos habitar donde tú habita, Dios. Gracias por ello, Señor. Ahora, Padre, nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos dirijas a través de este servicio, donde, Señor, vamos a adorarte, vamos a expresarlo con nuestro corazón y nuestra alma, Dios mío, cada una de tus bondades, tu misericordia y tus cuidados. Gracias, Padre. Dirígenos en este día, Señor. Espíritu Santo, gracias por acompañarnos. Ayúdanos a alabar y a engrandecer a nuestro Dios eterno en este día. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 ¿Ya les bendiga, hermanos? Buenos días. Vamos a llamar a la oración. Esperamos por el Señor, nuestra alma espera por el Señor. Y encontramos esperanza en la palabra de Dios. Nuestras almas esperan en el Señor. Mucho más que los que vigilan por la mañana. Mucho más que los que vigilan por la mañana. Busquemos esperanza en nuestro Dios. Su poder permanece en amor. Su redención trae sanidad y gracia. Esperamos por el Señor y encontramos nuestra esperanza en la presencia de Dios. Amén. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ha, si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Perentía y perdón, para que sean reverenciados. Espere yo a Jehová y espero mi alma. En sus palabras he esperado. Mi alma espera Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. 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 Señor, de tus enemigos, muy adelante de mí, los costos se alegrarán, cantando reto, Señor, que el cielo se alegrará, el pueblo con poder, los costos se alegrarán, cantando reto, Señor. Señor, de tus enemigos, muy adelante de mí, los costos se alegrarán, cantando reto, Señor, que el cielo se alegrará, el pueblo con poder, los costos 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 se alegrará, el pueblo con poder, ¡Gracias! ¡Gracias! Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, Mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre él para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando vio hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, Si tocaré tan solo su manto, se desalva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves la multitud? Te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que decía y dijo al principal de la sinagoga, No temas, crees solamente. Y no permito que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto que los que le lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿Por qué aborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino durmiente. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo, Talín Kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese y dijo que le diese de comer. Amén. Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para recibir un mensaje de salvación. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Señoras y señores, bendiga, hermanos y hermanas. Hace algunos años, en una iglesia pequeñita yo pienso que también aquí ha pasado. Yo recuerdo que le vamos a poner a esta persona, para que ustedes la visualicen, le vamos a poner a Carmela. Carmela, era de aquellas personas que cantaba con una voz desafinada, con una voz chillante, con una voz que a veces el hermanito, la persona que estaba al lado decía. Pero se ponía, en vez de cantar, gritar, pero lo hacía con el corazón. Ella lo hacía realmente adorando al Señor. Aunque había músicos y bastante buenos, decían, hace falta algo, hace falta esa hermanita que no canta, que grita. Hace falta esa hermanita, esa persona, hace falta Carmela que baje la presencia de ese niño. Yo sé que, incluso aquí, ha de haber una, dos o tres carmelas, que realmente están en comunión, están entrelazados con el Señor. Y también recuerdo que había una persona, y es verídico, es lo que les digo. Hay una persona que tocaba el piano y decía, yo quiero cantar, yo quiero tocar, yo quiero alabar al Señor. Y así, bien emocionado, y agarraba y empezaba, sin saber, no, 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 con el piano. Y le preguntaba yo al pastor que servía, porque quería hacer la demostración, pero bueno. Este, y empezaba, y empezaba, y empezaba, y todos decían, ay, vete a una escuela, mi amigo. Venga, que alguien te enseñe. Y tuvo ese deseo, de querer danzar, de querer tocar, y de querer cantar. Y no podía. Y yo recuerdo que, él nos amenazaba, decía, nos amenazaba y nos animaba. A que decían, hey, aprendan a tocar, aprendan a cantar. No me quieren escuchar a mí, aprendan ustedes. Así que, definitivamente, yo aprendí un poquito a cantar. Digo, me tocó. Ya decía, no, no, no subas, yo canto. Y pongo pistas. Ponía pistas, digo, yo canto. Y, ¿a qué vamos a esto? Muchas veces, nosotros no nos damos cuenta de que, ¿qué tan importante es la adoración? ¿Qué tan importante es llegar y adorar a Dios? Porque, ¿qué creen? A veces decimos, ¿sabes qué? Voy a llegar a la hora del sermón. Y me voy a brincar las alabanzas, me voy a brincar las peticiones, me voy a, este, los testimonios, la ofrenda. Y nada más llego a la pura, este, a la pura palabra. ¿Pero qué creen? A veces no lo hemos entendido bien. La palabra es para nosotros. La adoración es para Él. Nos estamos perdiendo en la adoración. Tu ofrenda es adoración. El que tú te inques es esa adoración. El que tú des tu testimonio es adoración. Eso es adoración. Venimos a, eh, eh, cuatro de nosotros decimos, bueno, nada más vamos a llegar a la palabra, ¿sí? Pero la palabra es, dame. Es algo así como, como tener a, algo parecido como el hijo pródigo espiritual. Nada más dame. Donde el hijo pródigo le pidió al padre, ¿sabes qué? Dame lo que me toca. Dame lo que, lo que me pertenece. Y el padre no se lo negó. El padre se lo dijo. El padre le financió su descarriada, le financió que se fuera. A veces hemos, algo así como el hijo pródigo espiritual, que nada más venimos a pedir lo que nos toca. Nada más venimos lo que necesitamos. Esto me toca, esto me lo llevo y me voy. Pero ¿dónde está lo que el Señor está esperando? ¿Qué tan importante es tener esa Carmela, o que sea, con esos gritos? ¿Qué tan importante es ver a este joven entusiasta con, con deseos de cantar y de tocar y desafinando? No, pero yo creo que el Señor está feliz, está contento desde allá arriba. Mira, Carmela, me alegra, me, me, me orgullece, me siento feliz con, con tus gritos, con tu canto. Imagínense, la orquesta de Lucifer, era maravillosa, era el mejor tenor. Una orquesta grandísima, coro de ángeles, serafines, tocando al Señor. Pero a veces eso no lo llena a Él, sino lo llena esa Carmela, esos gritos. A veces no es tanto los gritos, sino el sollozo, que sale realmente de ese instrumento que es el corazón, hacia el Señor. Tal vez no puede ser un piano, una guitarra, sino el instrumento del corazón hacia el Señor. Eso es lo que en esta mañana yo titulé el mensaje, papi es mejor que papá o que se muere. He allí cuando tú estás allí y diciéndole, papi, te adoro, papi, te necesito, gracias papá. Va a ser mejor que le diga, Señor grandísimo, todopoderoso, tú que todo lo puedes, que lo hiciste el mundo, siete días y grandes cosas. Entonces, no es lo mismo a tener una intimidad de decirle papi. ¿Cuántos de ustedes, no sé, qué les pasó alguna vez en el desaparecido Toys R Us? O que la montaña mágica, o Disneyland. Cuando uno iba y se pone allí durante, digamos, que llega un niño y le dice, oye, ¿me compras este? Que ustedes no lo conocen. Y uno le dice, pues no, ve con tu papá. Ándale, que esté muy bonito, tal vez con una, como el gatito de la película de Shre, o como Daniel Travieso, un niño bonito, agradable, que dice, que se le rompe el corazón a uno y dices, pues, ¿por qué no te compro un juguete? Pero no. Y si, mejor, vete, vete, vete con tu hijo, porque me puedes huir a ese juego. No, ve con tus papás. Yo no sé cuántos de ustedes andan, este, dando regalos a desconocidos. Le digo, no pasa eso porque no hay una relación entre el niño, o que lo está pidiendo correctamente. No hay una relación entre él, con él. Sin embargo, mi hijo, hay una relación. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Alguno de ustedes lo hace? Avísenme para que yo tengo varios, varios niños que ocupan algún regalo. Regularmente no lo hacemos. No es algo que dice uno, sabes que yo voy y te compro lo que tú me pidas a cualquier niño extraño. Yo sé, nosotros como cristianos, tal vez, en un momento de necesidad, pero regularmente no andamos haciendo eso. ¿Con quién lo hacemos? Con nuestros hijos. Con los que tenemos intimidad. Con ellos lo hacemos. ¿Quiénes son los que tienen? Yo puedo andar, este, ahorita, actualmente, pasa algo curioso con mi nieta. Dicen que los nietos se quieren a veces más que los hijos. Y esta, esa niña, no le importa si yo estoy predicando. No le importa si yo estoy durmiendo. No le importa si yo estoy preparando un estudio. No le importa si yo estoy en una clase. Ella viene, se mete. Ella viene, se sube. Ella viene, me brinca. Ella viene, me ensucia de lo que está comiendo. No le importa si yo estoy a punto de salir, a ver algo. Ella viene con sus manos, me ensucia, me dice, dada. Y me hace así. Alú. Eso me quiebra. No me importa que me ensucie. No me importa lo que yo esté haciendo y echa a perder. O esté viendo una película y se pone enfrente de mí para que yo le haga caso. Eso mismo pasó con cada uno de mis hijos en su momento. Eso es la intimidad. ¿Qué tan importante es adorar a Dios? ¿Qué tan importante es decirle, papito, aquí estoy? Gracias. Hace algunos años un pastor me decía que él había llegado en el momento donde ya se pegaba con un martillo sin darse cuenta, haciendo un trabajo. Y en vez de maldecir o algo, decir, gracias, padre. Gracias. Yo no sé cuántos lo han vivido. Yo después de que dije eso, se me quedó muy grabado dentro de mí en mi mente. Y no pasó mucho tiempo en que se me abrió un dedo literalmente. Y créanme, que no dije, no maldecí. Ya tenía tiempo que por si no lo había dejado de hacer, pero no lo hice. No le eché la culpa al martillo, no le eché la culpa a nadie. Y lo que hice fue darle gracias al Señor, después de ver mi dedo floreado con sangre y todo. Y le gracias a Dios por esta llamada de atención. Es la manera de poder tener una relación con Él. A veces queremos agarrar o queremos pensar que el Señor es como un jinete sin cabeza. ¿Cómo que un jinete sin cabeza? Sí. Que nada más queremos que meta las manos en la bolsa y nos dé. Y nos dé. Sin buscar su rostro. No estamos buscándolo. Queremos que nos dé. Pero no estamos buscando su rostro. Queremos que ese jinete sin cabeza ande por todos lados, en todas las bancas. Diciendo, dame y sacando de las bolsas y dame, dame. Pero no hemos buscado rostro. Algo que dijo Juan Wesley. Dice, yo me preocupo porque la presencia me encienda y la gente me vea arder. Hay que preocuparnos porque la presencia del Señor esté con nosotros. Que la gente cuando vea pasar caminando, cuando nos vea haciendo el mandado, cuando nos vea haciendo nuestros deberes, digan. Esa persona tiene algo especial. Esa persona, la hablé con ella, la toqué y sentí un escalofrío. Sentí la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que tener. Una comunión con Él. En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar. Predicar sin decirlo. Predicar al Señor con nuestra espalda, con nuestros hechos. Imagínense. Los ángeles diciéndole al Señor. ¿Por qué le pones atención? ¿Por qué? ¿Por qué le pones atención a... A... Tan significante... Persona? Está en... Salmos... Salmos 8, dice... Me imagino que algo así, Salmos 8, 4. Donde dice... Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Yo creo que los ángeles le... Han de decir eso al Señor. Y sin embargo, yo creo que él le contesta con... Mateo 21... 21, 16. Donde dice... Y le di... Y le dijeron... Oye lo que esto dice. Y Jesús les dijo... Si nunca leíste... Ah, perdón, perdón, perdón... Mateo 21... Mateo 21... Mateo 21... 16, sí. Y le dijo... Oye lo que estoy diciendo. Y Jesús le dijo... Si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman... Perfeccionan la alabanza. ¿Se imaginan? Que el Señor está contento contigo. Que el Señor está maravillado contigo. Mientras yo hacía la... Parte de la predicación... Y yo quería desarrollar algo como... Lo de padre. Y desarrollar letra por letra... Y cada uno... Y unos versículos con versículos... Abrí una de mis Biblias... Y cayó esto. Traje esto. Tal vez para ustedes... No tiene significado. Tal vez dice... ¿Y esto qué es? Esto aproximadamente... Traje nomás es... Un ejemplo... No sé si logran ver... A que dice... Caria. Pero en sí es Keila. Yo creo que ella tenía... Tres años... Cuatro años cuando me hizo esto. Hay letras... Si logran ver... Hay una cosa así... Medio agreguda... Que pienso que soy yo. Un corazón. Y esto... Tal vez no tiene ninguna importancia... Para ustedes. Tal vez... No importa. Pero para mí... Esto no es... Un Van Gogh... Un Monet... Una pintura... Carísima. Pero para mí... Tiene algo mucho... Muy especial. Tiene un valor... Enorme. Eso quiere decir... Que hay una relación... Entre... Entre... Este artista... Y yo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? ¿Cuántos de ustedes recuerdan... Tal vez esos garabatos... Que realmente... Si ahorita... Los encontráramos... Esta niña ahorita tiene... A... 17 años... Tampoco cumplir 18. Y... Mientras yo buscaba... Algunos versículos... Cayó de... Entre la Biblia... Y cambió... Lo que yo buscaba... Porque... Me puse y digo... Señor... Realmente... No he tenido una comunión con ti. ¿Qué ha pasado? Si tú eres mi padre... Y... Después... Mientras yo recordaba... Esto... Recordé también de otra cosa... ¿Me lo puede pasar? Gracias... Esto... Está bastante maltratado... Hace algunos años... Alguien lo maldó a ser... Alguien muy especial para mí... Él no ganaba... El dinero que ahora actualmente gana... No sé cómo lo hizo... No sé qué esfuerzo tuvo que hacer... Pero sé que él lo mandó... Hacer... Pensando en mí... Yo sé que él lo mandó... Hacer... La ilusión... Con un apóstol... Y lo encontré arrumbado... Eh... Que de hecho lo desdoblaba... Yo lo desdoblaba de vez en cuando... Para darme fortaleza... Y... Lo voy a desdoblar... Lo voy a desdoblar... Porque ahora precisamente... Tiene que ver algo con este día... ¿Sí? Tiene que ver algo con esto... Yo creo que... Al Señor... A veces lo hacemos en hogar... A veces hacemos cosas que no debemos... Pero a pesar de todo... Él recuerda... Y Él los ama... Él está con nosotros... Y... Yo pienso que ahora... Siendo el día del... Del padre... Y de la madre... Los que les tocó hacer... Eh... Este trabajo... Es para nosotros... Yo los... Los invito... A que... Tengamos una relación... Yo sé... A veces se corta... Así como con nuestros hijos... A veces tenemos dificultades... A veces... Eh... No coincidimos... Porque queremos que ellos sean como nosotros... Queremos que ellos caminen como nosotros caminamos... Queremos que hagan las cosas como nosotros las hacemos... A veces nos damos cuenta que ellos son torpes... Que ellos son lentos... Que... Tienen la capacidad... Pero para no hacer el trabajo no lo quieren hacer... Pero a pesar de todos los amos... Así... El Señor con nosotros... Yo creo que el Señor... Ha de querer y decir... Yo quiero que tú camines así... Pero cabezón... Yo no personal... Y voy... Y no camino como Él quiere... ¿Cuántos de nosotros nos pasamos? Quiero que cantemos una alabanza... Y... Que tomemos en cuenta... Que ahora que es... Se festeja aquí... El día del Padre... Darnos cuenta que nuestro Padre... Está en todo momento... Que nuestro Padre... Él está... Ahí... Que nuestro Padre... A pesar... A pesar... De las cosas que nosotros hacemos... A pesar... De que... No tenemos que caminar... No caminamos como debemos de caminar... Él nos ama... Él está con nosotros... Yo felicito a cada uno de los padres... Y madres que están haciendo ese papel... Por ese trabajo que han hecho... Por ese trabajo que siguen haciendo... Mi madre le tocó ser... Padre y madre al mismo tiempo... Alguna de mis hermanas les tocó hacerlo... Algunos de mis hermanos... Barones les tocó ser madre y padre... Y yo admiro... A cada uno de ustedes por eso... Por ese trabajo... Que están haciendo... Por ese trabajo que les tocó hacer... Y por ese trabajo que a pesar de que nuestro... Bebé... De 36 años... Todavía... Sigue siendo nuestro... Que tal vez... Ya no está... Con esas... Malitas sucias... Y diciéndote... Papá... Papá... Que se caiga... Pero sigue siendo... Ante tus ojos... Sigue siendo... Sigue siendo... Así que... Vamos a cantar este canto... ¿Por qué no te pones de pie? Y le damos gracias a... A Papá Dios... A Papito... Por lo bueno que ha sido con nosotros... Por lo maravilloso que ha sido con ti... Y la necesidad que tenemos... Con él... Con él... Yo te amo Señor... Con Cristo yo te amo Señor... ¿Por qué no le dices... Que tú lo amas? Vos le dices en inglés... Como dice aquí... Que definitivamente... No hay nadie como tú... Que definitivamente... No hay nadie como Él... Que definitivamente... Lo amamos... A pesar... De que no hacemos las cosas correctas... Es... Cristo yo te amo... Gracias Señor... Cristo yo te amo... Cristo yo te amo... No hay nadie como Tú... Jesús... Jesús... Gracias... Gracias Señor... Gracias Señor... Porque Tú eres... Gracias Señor... Porque Tú eres maravilloso... Si la tira... Te lo hubiera... Si no hubiera... Conocido... Maldita... 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 Gracias... Maldita... Gracias... Gracias... Tú eres maravilloso... Señor... Gracias porque... Eres maravilloso... ¿Qué sería de mi vida Señor... Si no te hubiera... Conocido Señor... ¿Dónde estaría... En este momento... Gracias Señor... Gracias por esa oportunidad... Padre... Gracias Señor... Al Dios que me ama Gracias Señor Cristo yo te amo Yo te amo Señor Cristo yo te amo Papito yo te amo Te amo Señor Y al libro Santo Jesús 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 Señor 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 Si lo hubiera conocido A Dios que me ama Gracias Padre, gracias Señor Bendito eres Dios Gracias, gracias Señor Gracias porque tú eres Madre con Dios Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Amén A tus pies Arte mi corazón A tus pies Despejaste tu presencia Te levantaste Pues no a tus pies Pues no a tus pies Más alto, más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Te reconozco a tus pies Estar 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 a tus pies Y aquí permaneceré A tus pies A tus pies Estar 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 a tus pies Anuncios de la semana A través de la conferencia A través de la conferencia telefónica El poder de la esperanza Si desea ser parte De alguna de estas reuniones Comuníquese con nosotros Al teléfono 909-684-3676 O al 909-515-5770 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como dicen Concisa Así es Muy llegada al punto Hay que darle gracias al Señor Y tomar en cuenta Que realmente La palabra de este día La tomamos en cuenta Y nos la llevemos Como decía el Pastor En esta mañana Señor te doy gracias porque tú eres bueno porque eres maravilloso, gracias Señor porque tú has hablado a nuestras vidas en este momento te doy gracias Señor porque tu misericordia se vuelve a reflejar, se vuelve a sentir Padre Santo le pido Señor que nos lleves con bien a nuestros hogares todo lo que tenemos que hacer durante esta semana y la próxima vez que tengamos que reunirnos y vernos Señor estar todos contentos y alegres y venir Señor a tus brazos entonces Señor yo te doy gracias en el nombre de tu conmigo Jesús, amén Señor es límite conmigo Jesús, amén Dios nos vamos a ver Dios nos va a hablar Dios nos va a hablar Je te doy gracias la palabra Jesús, amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!